Durante un evento social tratamos de hablar con Mirka de Llanos acerca de Luis Miguel. Miren esto, Luis Miguel estuvo enfermo como ustedes saben. ¿Cómo se les ocurre pensar que Mirka va a hablar de Luis Miguel? Pero es algo, bueno vamos a ver, de Luis Miguel, pero no se imaginan todo lo que hizo contar de no respondernos sobre el cantante. Nuestra reportera Adriana Calhoun trató una y otra vez de entrevistarla, pero Adriana, ¿qué se te ocurrió pensar que esta vez iba a romper con ese mito de las mujeres de Luis Miguel? Vamos a ver qué sucedió. Mirka de Llanos fue la maestra de ceremonias en un evento en la ciudad de Houston y el sarcasmo fue su mejor aliado cuando le preguntamos por la sorpresiva boda de su ex esposo Ulises Alonso. Pues yo lo he superado, gracias a Dios, yo estoy muy bien, le doy gracias a Dios que estoy viva. Ay Mirka, cualquiera que te oye pensaría que Ulises trató de matarte. En fin, siguiendo con tu sex, cuéntanos si Luis Miguel te llamó para decirte que estaba enfermito. Sí, lo supe por las noticias, pero no lo supe porque recibí una llamada, o sea, obviamente. Oye, no le llamaste, no tuviste contacto con él. Ok, ¿qué le dirías a Luis Miguel? Ok, ¿qué le dices a Luis Miguel que ya salió del hospital? Hola, ¿cómo están? Y si pensó que con esto la íbamos a dejar tranquila, pues se equivocó. ¿Te molesta que te preguntemos de Luis Miguel? Para nada, para nada. Hola, hola, hola. Calzón, calzón. ¿Por qué tengo que entrar? ¿Qué voy a decir? O sea, yo no tengo ninguna información para ustedes. Mirka, no. No, y que no se atreva a informar algo, porque a ver qué le pasa. Que ojalá que se sienta muy bien, que se recupere. Muy bien, Mirka, eso es lo único que puedes decir de Luis Miguel. Todas sus novias están muy bien amaestradas y tú no vas a ser la excepción. Pero el berrinche de Mirka fue tanto que hasta mandó a sacar cámaras y micrófonos del evento. ¿Comunicadora intentando obstaculizar su mismo oficio y corriendo a sus colegas? Uy, ya no entendí. Mejor regresamos con el gordo y la placa. Era una pelea. Pero algo así como detrás de allí. ¿Y cómo a la mesa esa se le ocurre ponérsele delante a Mirka de Llanos? Yo no entiendo. Pero ella quizá no tenía puestos los lentes de contacto. Bueno, no importa. Yo creo que lo que importa aquí, Raúl, es que la gente piensa que Mirka todavía está en comunicación con él. No. Mirka va a ser reciclada en unos 10 años. ¿No? ¿Por Luis Miguel, tú crees? Por Luis Miguel. En 10 años vemos a Mirka con Luis Miguel. ¿Cómo va a ser eso? Lili, no. Al paso que va el planeta. Al paso que va el planeta. No. Ya. En 10 años. Bueno, pero Luis Miguel también va a ser abuelo. ¿Cuál es el problema de las mujeres que salen con Luis Miguel? Que después ninguna quiere hablar. ¿Cuál es la que más ha hablado? A ver si nos acuerdan. ¿Cuál es la que más ha hablado que ha dicho algo así? Ninguna. Pero absolutamente nada. Nadie dice nada. ¿Por qué es que ninguna de estas mujeres sale y dice, ah, bueno, sí, Luis Miguel, esto, lo otro, hoy es un pesado, es buena gente. Todo el mundo dice que Luis Miguel es muy caballeroso. Eso sí. Que te trata de maravilla. Pero no lo dicen las mujeres de Luis Miguel, lo dicen las que no han llegado a ser oficiales de Luis Miguel. Y la gente que está alrededor de Luis Miguel la ha sido. O sea, que lo conocen, que han convivido con él como amigos. Pero, ¿por qué no hablan? Él debe ser todo un caballero. Pero, Lili, espérate. Las flores, la mesa, se levanta, te quita el saco. Raúl, ¿y así como tú? Mira, mira. El único problema es que Luis Miguel ha tenido más suerte que yo. No interrumpen una conversación. O sea, es uno de estos hombres que tiene que ser un soñado. ¿Tú no crees que yo soy caballeroso? Hasta que llega la pesadilla. ¿Yo no soy caballeroso contigo, Lili? Conmigo, sí. ¿Cómo que contigo sí? Y con otra gente. Tú me estás preguntando y yo puedo responder por mí. Conmigo, sí. Exactamente. Me costó muchos años entrenarlo, pero... Pero, ¿qué le hace Luis Miguel a las mujeres que no pueden hablar? Bueno, no importa. La única que ha hablado es Sofía Vergara. La única que ha seguido adelante. Bueno, y... Que ha dicho algunas cositas. ¿Y a Stephanie Salas o no? No, tampoco he hablado. No.